Hola amigos que tal están? Acá estamos con un nuevo video Y bueno pues estamos de regreso con mas de FIFA 16 Y por supuesto con nuestra serie Jugando con monedas, que ya tengo nuevamente Algunas monedas, tengo 273 mil El dia de hoy, y bueno pues como ustedes Recordaran que anteriormente habíamos armado la selección Colombia y la habíamos probado en algunos partidos Pues hoy vamos a armar una nueva selección Y por supuesto ustedes han votado por cual Selección armaremos el dia de hoy Y aqui estan los resultados Compañeros, que si que al final Termino ganando México, asi que hoy vamos a ir por Una plantilla de la selección mexicana Y bueno pues vamos a ver que tal nos va con nuestro equipo mexicano Asi que vamos a crearla, ahi esta Le vamos a usar el creador de plantillas, muy bien Tenemos a México, que formación debemos utilizar Para nuestro equipo Creo que podríamos utilizar la de siempre La 4-3-3 Porque tiene un centro delantero Que es el Chicharito Hernández, que sin duda lo vamos a comprar Y bueno pues ya miraremos los extremos Que ya tendré que mirar que jugadores encontramos ahí Muy bien pues vamos así De momento, creo que es esta la formación Si, es esta, vamos a mirar Que tenemos de jugadores mexicanos En nuestra plantilla O bueno, bueno que tenemos uno que otro Tenemos defensa, jugadores de plata Muy bien, sin duda que tenemos que contratar Muchos jugadores, asi que nos vamos al mercado De transferencias y bueno que hoy quiero contratar A los mejores de México porque he estado mirando Y no son para nada costosos, osea que los vamos a poder A contratar a todos, creo que estaría bastante bien Para comenzar a armar nuestro equipo Empezar contratando al portero, en estos momentos Tengo dos porteros en mente que podría contratar Por supuesto uno es Ochoa Que es el portero titular y me suena mucho para contratarlo Y el otro es un portero que hay Yves Pero tiene muy poca valoración Creo que es este mismo Creo que es, no, no, este no es, este no es Bien que lo he encontrado amigos El otro portero es Talavera Pero está el Talavera Yves Pero no sé si tenga mejor valoración que Ochoa Tendría que mirarle, vamos a mirar a Talavera Ahí está, le damos buscar por carta especial Y este es amigos Talavera no le llega a los reflejos de Ochoa Pero creo que está bastante bien No, podríamos ofertar por él y probarle Aunque Ochoa, Ochoa es el portero titular amigos Creo que Ochoa sería la mejor contratación Que podríamos hacer en estos momentos Aunque Talavera se la puede estar jugando Bien pues, voy a contratar a Talavera Simplemente para probarlo y porque es un jugador Yves, y bueno, este está por 10.750 monedas Está, bueno, está un poco costoso Porque por aquí hay uno que está en 11.000 Podríamos esperarnos 15 minutos y contratarlo Pero no, voy a comprarlo de una vez 11.750 monedas, ahí estamos Y le vamos a comprar ahora Ya tenemos nuestro portero amigos Muy bien, empezamos bien Aunque también podemos contratar a Ochoa Que no está muy caro Creo que ni siquiera pasa a las 1.500 monedas O sea que más adelante lo podemos contratar Primer portero super chetado mexicano Ok, muy bien, vamos bien Vamos con la defensa Muy bien, que no hay jugadores IF en la defensa para México Así que tendremos que irnos con jugadores cualquiera Ahí está, que nos salgan de oro O no sé cuál será la mejor defensa central en México Pero bueno, vamos a mirar Reyes, Herrera, Reyes Suena de momento este Reyes para ser titular, ¿no? Moreno El Rafa Marquez siempre ha sido titular Pero no lo voy a poner por nada del mundo 34 de ritmo, por favor No va a alcanzar a nadie Creo que he visto las dos defensas Puede ser este Moreno Uno para Héctor Moreno Ahí está, jugador del PSB Y el otro podría ser, sin duda, este Reyes Que aparece muchísimo Y se ve bastante bien en cuanto a valoración Está muy bien Es jugador del Real Sociedad, perdón Ahí está, del Real Sociedad ¿Podrían ser esos dos nuestros centrales? Sí, podrían ser Porque no aparecen más Bien, al final contrataré a este Reyes Ahí está, amigos Pues un Reyes de carta hora Aunque hay uno que tiene carta de plata Y lo han puesto más costoso Por favor, ¿quién lo va a comprar? Muy bien, me voy con Reyes Vamos a buscar uno económico Y con muchísimos contratos Y que tenga carta de gímica aplicada Más dicho, el Chetado El Reyes más Chetado que haya Que realmente a estos Reyes A ninguno le han aplicado Ni siquiera una carta de química Bueno, vamos a llevarnos a este Reyes Que es el más barato 650 monedas Ahí estamos Tenemos nuestro primer central Vamos por el segundo Que sin duda va a ser este Moreno Porque no he visto más defensores centrales buenos Como les digo Este es nuestro primer episodio Con la selección mexicana Seguramente que si me paso Algún jugador mexicano Que sea lo bastante bueno para contratarlo Pues ustedes me lo pueden dejar en los comentarios Y ya lo contrataremos en el siguiente episodio Así que nos vamos con el otro Ahí estamos Bien amigos, aquí está el otro central Sería este Moreno La verdad Me tiene un poco preocupado Lo que sería la defensa central Para nuestro equipo mexicano Porque no hay jugadores así Bueno, tal vez el Reyes sea bueno Pero este man No me convencería mucho Espero haya otro Y lo podamos contratar más adelante Muy bien, pues vamos a pagar Por el que menos costoso esté Bueno, todos van en igual Muy bien, vamos con Moreno Ahí estamos Le vamos a comprar Ahora Tenemos ya nuestros centrales Asignar ahora No encontré más defensores centrales buenos Muy bien Ahí está Y lo enviamos al club Bien, vamos con el defensor izquierdo Está Layun Creo que hay un Layun If No estoy muy seguro Pero creo que hay un Layun If Y si lo está Pues lo vamos a contratar, ¿no? Me parece que lo he visto Ahí está, amigos Claro que sí Layun If Está por 30.000 monedas Por aquí lo están ofertando Van en 25.000 Más o menos 30.000 29.000 No está costoso Y tiene 80 en cuanto a valoración Lo podemos contratar Así que vamos a buscar a Layun O sea, creo que este Layun Es el mejor jugador Que podemos colocar para defensor izquierdo No he revisado si aparecía más Pero creo que este es el mejor Sin duda Muy bien 13 de contrato 22 Va por 9.000 Uh, nos vamos a llevar a este Lo están ofertando por 9.000 Muy bien, me lo llevo Ahí está Pues que ahí va a seguir subiendo Y tendríamos que esperar casi Una hora para poderlo contratar Muy bien Asignar ahora Lo vamos a enviar a nuestro club Y ya tenemos defensor izquierdo Vamos por el derecho Y completamos lo que sería ya Nuestro equipo en defensa Nuestros 5 primeros jugadores Vamos a ver Ahora vamos por el derecho Ahí estamos Que no hay ningún jugador If Que no hay ningún jugador If Oh sí, que sí hay Que sí hay Está Navarro Oh Dios mío 50.000 monedas Un defensor derecho ¿Qué me estás contando? O sea, la verdad No creo que valga la pena Gastar 50.000 monedas En un jugador de estos No creo que Navarro Valga las 50.000 monedas Seguramente que voy a encontrar Uno de oro Y bueno, pues Que sea más económico Vamos a mirar Ahí está Defensor derecho Y lo que nos sale Pues es Este Navarro Ahí está, amigos Que por Navarro Por Navarro No lo van a comprar Es que no lo están comprando Aquí está el Navarro normal El Navarro normal Solo tiene diferencia Bueno, que tiene menos tiro Tiene menos defensa Bueno, tiene de todo menos Pero En cuanto al ritmo No hay mucha diferencia Creo yo Me gustaría este Navarro Oh, esperen Esperen Que hay un Aguilar aquí Un Aguilar de oro Y también no se ve para nada mal Puede estar entre Navarro Aguilar del América Vamos a ver Qué más encontramos por allí Ahí está, amigos Aguilar Este puede estar Ganándose de esa posición Ya lo veremos Si no encontramos más Si, al final Voy a ir con este Aguilar Ahí está Vamos a comprar ahora O sea, es que La verdad Pagar 50 mil monedas Por un defensor izquierdo Y que luego yo no lo pueda vender Me parece demasiado Muy bien Vamos a colocar este de momento Ahí, que ya lo tenía Yo soy estúpido De verdad Yo soy Soy retrasado Muy bien Ahora vamos con El medio campo mexicano A ver Qué podemos encontrar En el mercado de transferencias Si, por aquí Aparece Dos santos El hermano de Gio Vamos a ver Qué más podemos ver por aquí A ver Necesito Manes buenos Está fierro Uh, guardado Este guardado Si lo vamos a contratar Guardado Y Seguramente Es el mejor Para colocarlo Mediocampista defensivo Pues 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 Sí, amigos Muy co-guardado Hay un guardado De MC Tiene un precio De 22.250 Creo que lo podemos contratar Sí, vamos a contratar Este guardado Porque me gusta más De MC Para utilizar la formación Que tengo en estos momentos Así que No lo llevamos Esperemos No funcione Ahí estamos Muy bien Tenemos a nuestro primer MC Enviamos al club Ahí estamos Y necesitamos otro Que creo que podría ser Herrera Porque jugadores IF Para el medio campo No aparecen más O sea, le voy a dar por lo menos ahí Buscar jugadores IF Y solo me aparece guardado Así que Guardado es el único En este momento Para el medio campo mexicano Que aparece con carta IF El otro MC Que vamos a contratar Sin duda Es Herrera No he encontrado más Vamos a contratar a Herrera Ahí está Le vamos a comprar ahora 700 monedas Me ha valido Muy económico Y Quiero colocar a un MCO Para utilizar dos MCs Y un MCO Pero la pregunta es ¿Quién me servirá de MCO? Voy a dejar el MCO Para más adelante Voy a irme por el extremo Izquierdo Por el extremo derecho Me voy Bien, pues ahí está Extremo derecho México Le damos carta especial No hay ningún jugador Bueno, bueno Ahora sí Jugador con carta especial De extremo derecho Pues que no lo hay Entonces nos tendremos que ir Con uno de oro Creo yo Sin duda creo que El de esa posición es Vela Ahí está Pues claro que sí Que Vela es el dueño De esa posición Aquí creo que En esta cuenta no lo tengo A Vela No, no, no lo tengo Voy a tener que comprarlo Este Vela está bastante bien Tiene 17 contratos Una carta aplicada de tirador Y bueno, vale solo 1700 Y bueno, vale solo 1700 Lo vamos a comprar Ahí estamos Muy bien Tenemos a nuestro A nuestro A nuestro Extremo derecho Ya lo pronuncio bien Muy bien Tenemos a nuestro Extremo derecho Vamos con lo que sería El extremo izquierdo Que realmente Ahí sí no tengo Ni la más mínima idea De qué jugador Podríamos colocar Vamos a reiniciar aquí Y colocamos Extremo izquierdo Y le damos México Ahí está La pregunta es ¿Habrá un jugador If? Que no lo hay Muy bien Pues vamos con Los jugadores Cualquiera A ver qué nos sale por aquí Tiene que salir uno Rápido Y no sé Con buen pase O buen tiro Creo que Sí Aquí no es uno De los buenos Para esa posición Aquí no puede estar ahí Jugando De extremo izquierdo Vamos a mirar Si encontramos otro más Aquí está Lozano Lozano Aquí no Dura decisión Tiene como la misma valoración ¿No? Lozano 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 está más caro No, no, no Que Lozano está barato Lozano está barato Aquí sí podemos comparar Aquino y Lozano Tiene mejor regate Aquino Mejor tiro tiene Lozano Mejor pase Tiene Lozano Y es mucho más fuerte Lozano Creo que me la voy a jugar Por Lozano Simplemente porque Me la quiero jugar Por Lozano Es que me gusta El tiro de Lozano Porque o sea Casi le saca 10 puntos De ventaja En cuanto a Aquino ¿No? Bueno Es más rápido Aquino Pero Lozano Puede que funcione Vamos a irnos con Lozano Sí señores Nos vamos con Lozano A ver uno baratico Pues me llevo a este El del Pachuca Ahí está Lozano Un 900 moneditas Claro que sí Tiene 11 contrato Lo mejor de todo Ahí está Y le vamos a asignar Ahora tenemos Ya a Lozano Tenemos extremo izquierdo Nos faltarían Solo dos jugadores Que serían El MCO Que quiero contratarme Y aparte de eso El centro delantero Bueno el centro delantero Ya tiene nombre Ustedes se lo están imaginando Ahí vienen cuáles Ahí vienen Ahí vienen cuáles Súper chetado Goleador Claro que sí A ver DC Ahí estamos Centro delantero De México Y aquí le vamos a dar Que sea un jugador IF Porque está su carta IF Claro que sí amigos Es el Chicharito Hernández 83 en cuanto a valoración Muy rápido Buen regate Buen tiro Creo que es el jugador clave Para nuestro equipo Muy bien Pues vamos a buscar el barato Que barato Barato No lo hay Al final he encontrado A este Por 61.500 moneda Lo vamos a contratar Ahí está Le vamos a comprar Ahora Tenemos ya nuestro centro delantero Solo nos faltaría un jugador Y la verdad No sé a cuál poner Muy bien Le vamos a enviar al club Ahí estamos Hay un MCO Acabo de encontrar este MCO Que es Gio Dos Santos La verdad no está para nada mal 86 en regate Lo podemos contratar Claro que sí amigos Este es el jugador Que voy a necesitar yo Para esa posición Porque el otro es este Pinea Que no me convence ya mucho Está también el Chicharito Hernández Por aquí Lo tienen para comprarlo Nos vamos con Gio Gio Dos Santos Creo que puede funcionarme Muy bien en esa posición A ver si hay otro por aquí Me voy con este Gio Dos Santos 1900 monedas Ahí está Le vamos a comprar ahora De Los Ángeles Galaxi Y listo Tenemos nuestro equipo ¿No? Tenemos nuestro equipo Como más que completo Ahora lo que voy a hacer Es ir a colocarlos Acabamos en su respectiva posición Y bueno pues Probarles en un partido La pregunta es ¿Ganaremos? ¿Funcionará el equipo mexicano? Ya veremos Pues vamos a colocarlos Voy a colocarlos Y ya les muestro Como queda el equipo Bien He completado los jugadores De la banca Lo único que me hace falta Ahora si pues es el director técnico Vamos a jugar de momento Sin director técnico Porque no he visto por ahí Al que dirige a México Lo he estado buscando Pero que no Pero que si he encontrado El uniforme Lo he comprado Y vamos a buscar nuestro rival Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Con nuestro equipo mexicano Estamos con nuestro rival Para probar nuestra selección mexicana Y bueno, bueno, bueno Que se viene equipo De la Barclays ¿No? Dumbia en ataque Súper rápido Lo que me pone a pensar Es mi defensa La verdad O sea Mi defensa no es la más fuerte Que se pueda tener Pero bueno Esperemos que en ataque El Chicharito Meta los goles Vamos a ver cómo nos va Bien bajada por Guardado Ahí está Dios Santos Con el giro Esto se pone bueno A ver Se mueve por derecho A uno Engancha Guardado Uy, iba para el rincón Tómala Ahí estamos Vamos por aquí Muy bien La levantamos Bonita Uf, de bolea De bolea Lozano Ahí estamos Tocando, amigos Tocando Tocando Buscando el espacio El hueco para el Chicharito Uy, uy, uy Que la se viene Herrera Ya la hizo bien Ahí está, amigos Herrera El primero para la selección mexicana Qué grande Herrera Cómo se movió el Chicharito Llevándose la marca Uno a cero Vamos bien Ahí estaba la jugada Uno a cero Mira, el Chicharito va para allá Pensó que iba el pase Se movió para allá Se engancha Y a la salida del portero De Joe Herr Si no este mal es el portero Vamos, Giovanni Giovanni O'Santos Pisa por aquí Pisa por allí A ver quién se mueve Giovanni Transporta Me está gustando muchísimo Este Giovanni O'Santos Es muy ágil Es muy ágil Y rápido Tómala por el centro Qué buen pase para No Ok, ok Dumbia solo Y la defensa Que rechaza Oh, qué mal rechace Deja el bajado ahí Para que no metan el gol Y se enreda A mí todo jugado Y, y Y claro Claro que sí ¿Cómo se van a enredar Mis dos jugadores ahí? Míralos Toma De frente Es que el error Ha sido Ha sido tremendo error Un rechace Super malo Mira ahí viene el otro Uy, me he salvado Ok, ahí vamos Nuevamente Guardado El giro por aquí Guardado por allí Va Me la ha sacado Bien, otra vez Vela Abrimos por aquí Lozano Por Lozano Ruleta y falta Una de una Ahí está Bien jugado, bien jugado Bien jugado Lozano Pégale No le pega a este man Dios O sea Solo tenía que empujar El balón Una ligajita más Oh, oh Ahí está Balón del portero Tú tranquilo Dice Talavera Que no le ha pateado mucho El tiro y el gol El único Otra vez Vamos Ahí viene Nada más No, 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 no Y le sacamos la pelota Dios mío De cabeza que salimos Por poquito Y me la gana Empezamos la segunda parte Tenemos que meter el gol Para irnos adelante A ver Uy, ya lo vi Vela Ahí está Muy bien Vela No le va a tirar el centro El chelito Porque no le va a ganar Tiene jugadores muy grandes Uy, qué buen pase Para Aguilar La va a sacar atrás Y Herrera Uf, qué bien Herrera Cómo la haces de bien Ahí está Y la Jun se la juega No Uy, que me la quita Mané Que no Jogamos por el centro Es el chicharito El chicharito Ahí estamos Y 2 a 1 Golazo del chicharito, amigos Qué definición Chicharito El chicharito Pensé que me la quitaba Ahí el enganche Pensé que me la quitaba Ahí No me ha alcanzado a pegar Allá al palo Ha entrado Grande Reyes Ha venido a recuperar Y tómala Ahí está Lozano Lozano La centra El chicharito Uy, no alcanza No, y después el pase malo Tienes que ganar No dejes a Mané Dios mío Mané Umbia No, 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 no Otra vez Es que, es que de risas Sale portero Que no sale Oh El cierre de Aguilar Increíble A Umbia Súper chitado en velocidad No sé cómo le hemos alcanzado, amigos No, tengo la más mínima idea Hemos evitado el empate A ver, el chicharito ya la hizo Ya la adelanta La adelanta el chicharito La adelanta más Y la cambia No Error en la salida de mi rival Tómala tú, compañero Boom Ahí estamos Tres a uno Y ahora el que la ha metido Si no estoy mal Es Herrera O guardado Ok, no Giovanni O Santos Ahí está, amigos Giovanni O Santos Amaneciendo con goles Recuperación rápida Toma que te la toco Que sí Y al rincón la pone Ok, ok Minuto 70 Puede llegar el cuarto Para el Niopi Ya vimos a Vela Y Vela por dentro Y más por adentro Y ahí está Giovanni O Santos Giovanni Uy, la tapa Y de cabeza Hay cuarto Ahí estamos, amigos Cómo me la ha tapado De primerazo Eso casi siempre es gol ¿Qué pasa eso? Y la definición Esquisita la definición Me la ha tapado con el pie Muy bien De cabeza la metemos Vamos, guardado Por favor Queremos un golcito más Uy, por arriba hay uno solo Tómala tu compañero Uy, esta es Vela Ahí estamos, amigos 5 a 1 Tenemos loca A la defensa Del equipo contrario La jugadita Que se ha hecho él ahí Que aguanta, que aguanta por aquí Uf, se le ha tirado Mal tirado Se le ha... Es que ha bajado La defensa Ahí, quieta en el piso Ay, va a tirar del cable ahora Ahí está, amigos Al final, pues Se ha perdido la conexión Con el rival Ha terminado abandonando Y la figura fue Herrera 9.6 Y bueno, también estuvo muy bien Giovanni O Santos Es que lo que menos me convence A mí es la defensa Sin duda Muy bien Ahí está Por lo otro Lo mejor fue Joe Hart Bien, pues Hemos llegado al final Del video del día de hoy Esto fue probando Lo que sería En un partido Nuestro equipo mexicano Ya jugaremos Más adelante Más con este equipo Bueno, que hemos hecho 9 tiros Y hemos metido 4 o 5 goles Vamos muy bien Bien, pues Esto fue probando Nuestro equipo mexicano Si ustedes tienen Alguna sugerencia De que jugadores Debemos cambiar O que otra selección Quieren que yo arme Pero pueden dejar Acá abajo en los comentarios Y en el próximo episodio Pues continuaremos, ¿no? Espero les haya gustado Dejen su me gusta para más Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete!